la tarde. Bueno, hace un tiempito me llegó este libro que tengo en mis manos, La Fortaleza, lo escribió Luis Campos y habla de los sindicatos, el Estado y las relaciones de fuerzas entre 1945 y 2001 acá en la Argentina. Editó Imago Mundi, lo pueden encontrar en sus librerías favoritas, y quien lo escribió está aquí a mi lado, y ustedes lo conocen porque yo lo cito acá de rato. Es Luis Campos, el director del Observatorio Social de la CTA Autónoma. Gracias por venir, Luis. Gracias, Ale, por la invitación y un placer estar acá. Bueno, en serio estás muchas veces, ¿sabés? Porque nos escuchás. Soy oyente, soy oyente, pasaron cosas. Me gusta. Bueno, contame, ¿es posible ese mundo sin sindicatos, sin convenios colectivos de trabajo, ese mundo sin regulación laboral alguna que imaginan? Diría yo, uno de los candidatos, pero quizás dos de los tres candidatos con más chances para ganar en octubre. El otro día lo decía Darío Epstein, y desde mi perspectiva, con honestidad intelectual, que decía, bueno, si no hay inflación, las paritarias no son necesarias, no cumplen ningún rol. Yo creo que creen en eso. Están profundamente equivocados, porque básicamente no entienden que las relaciones entre trabajadores y empleadores dentro del capitalismo son conflictivas. Siempre lo fueron, desde que arrancó el capitalismo y nos organizamos los trabajadores, hasta que termine el capitalismo van a ser conflictivas. Con lo cual, sindicatos, regulaciones laborales, negociación colectiva, va a haber siempre, de hecho la hay, te diría prácticamente en todo el mundo, con sus más, sus menos, con sus particularidades. El país que tienen como modelo, Estados Unidos, tiene un movimiento sindical súper interesante en las últimas décadas en baja, pero te diría en los últimos años un poco en alza. Recontra, ¿no? Lo vimos en Starbucks, en las plataformas. Absolutamente. Y con huelgas, por ejemplo, en el sector docente, ya hace unos años, muy interesantes. Insisto, venían de capa caída a partir de Reagan, esos 20, 25 años, pero en los últimos años, como decías, están en crecimiento y tienen un sistema de negociación colectiva muy distinto al nuestro, pero en aquellos lugares donde se organizan, muy potente. Con lo cual, este mundo sin sindicatos, sin regulaciones laborales, sin negociaciones colectivas, yo creo que no es posible. Y en el fondo, creo que los más inteligentes de ese grupo que vos mencionabas, saben que es así, pero lo que sí tienen en cuenta es que lo que se viene es la discusión sobre cuál es el contenido de esas regulaciones laborales, cuál es el contenido y cuál va a ser la dinámica de la organización sindical, la organización colectiva, y sobre todo, cuál va a ser la dinámica del conflicto. Hay mucha discusión y, por ahí adelantándonos un poquito en el tiempo, no sería raro que en pocos meses, años, estemos discutiendo formas de regular el conflicto que son un poco ajenas a nuestra historia, han habido algunos antecedentes, pero que en otros países están muy presentes. Cómo regular la huelga, qué modalidades tiene que tener una huelga para ser legítimo, para tener la cobertura legal. Digo, esto existe en otros países que son regulaciones que limitan mucho el ejercicio del derecho de huelga, en nuestro país no existen, y me parece que están pensando un poco en eso cuando plantean este mundo sin sindicatos, este mundo sin regulaciones laborales. Ahora, la transición, te lo planteo medio a lo bruto, Luis, vos conocés ese mundo, conocés los sindicatos, has estudiado mucho la historia, ¿puede ser tranquila esa transición o prometiendo orden van a generar mucho desorden en el medio? ¿Qué ves vos? A ver, depende. Digo, a ver, puede ser tranquila o puede ser muy conflictiva. Depende cómo se llegue a esa transición, cómo se llegue a ese momento. Un poco lo charlábamos hace un ratito, en la Argentina reciente tenemos dos eventos que habilitaron procesos de transformación estructural, descargando muchos de los costos sobre trabajadores y trabajadoras, dos eventos disruptivos que generaron un efecto disciplinador muy fuerte. La dictadura militar, a partir del 76, con el terror físico que permitió implementar todo lo que fue el programa de Martínez de Hoz y las transformaciones estructurales que implementó la dictadura. Y un segundo evento disruptivo del cual históricamente se hablaba muy poco, pero ahora se está hablando bastante más, que fue la hiperinflación de 1989-90. Una hiperinflación, para que se den una idea, genera un disciplinamiento sobre los trabajadores, las trabajadoras, similar al que genera una guerra. Esta sensación de se me prende fuego el sueldo, no tengo para comer, tengo que salir corriendo a buscar algo. Esto genera que el que me ofrece paz, el que me ofrece tranquilidad, yo le doy lo que sea. Y esto fue gran parte del menemismo, los que peinamos alguna cana, nos acordamos que Menem decía, es esto o la hiper, es esto o la hiper. Y así se justificó, por lo menos se legítimó durante mucho tiempo, muchas de las políticas, se legitimaron muchas de las políticas que implementó el gobierno de Menem. Me parece que volvemos a hablar un poco de eso porque está en discusión cómo se reorganiza la sociedad, la economía, la política, el mundo del trabajo en lo que viene. Y por ahora ese evento disruptivo, ese evento disciplinador todavía no sucedió y está un poco en discusión si va a suceder o no. Si sucede ese evento disciplinador, para ir a tu pregunta, es posible que después esos cambios estructurales, esas reformas estructurales se realicen un poco más pacíficamente porque la resistencia va a ser menor. Ahora, si ese evento no existe, la resistencia va a ser muy fuerte. Muy fuerte quiere decir muchos días de calles cortadas, enfrentamientos con la policía, gases de la quimio, que nos líos. Mucho conflicto, mucho conflicto. La modalidad que toma el conflicto, ahí la decidiremos los trabajadores, las trabajadoras, nuestras organizaciones. Claro. Pero ese conflicto va a estar en la calle, va a estar en los lugares de trabajo. Pero de vuelta, no porque haya alguna mente maquiavélica que lo esté planificando por atrás, sino porque es la forma que tiene este sistema de producción de procesar las tensiones que existen entre dos sectores que tienen intereses contrapuestos, capital y trabajo. Luis, ahí tanto Milei como desde Juntos por el Cambio vienen planteando hace tiempo que creen que hay que terminar con el sistema de indemnizaciones actuales y hay que ir a una especie de modelo parecido al de la UOCRA. Ahora, ¿vos creés que eso es posible extenderlo más allá de la UOCRA y qué pasaría si se extiende ese modelo? A ver, ¿cómo ser posible? Sí, es posible. Ahí depende un poco de las relaciones de fuerzas, pero no en modo Santoro, déjenme traerlo un poco a la mesa, sino en modo de conflicto, en modo de cómo se lleve adelante y cómo se procese ese conflicto, porque de parte de los trabajadores va a haber mucha resistencia a ese tipo de modelo. A ver, el modelo de la UOCRA es un modelo en el cual los empleadores, no los trabajadores, el modelo de la UOCRA es que los empleadores financian todos los meses con un aporte, un fondo de desempleo, una libreta de desempleo que cuando la obra se termina, el empleador despide a todos sus trabajadores, no les paga una indemnización y cada uno cobra lo que se fue acumulando en esa cuenta. Esto tiene algunas particularidades, responde un poco a la lógica del sector, obras con mucha rotación, lo podríamos discutir. Hay obras que empiezan y terminan. Obras que empiezan y terminan, lo podríamos discutir porque no es lo mismo una constructora grande que encadena una obra tras otra, que una constructora europeña, pero sería otra discusión. Ahora, en el caso del resto de las actividades, primero, lo están planteando no como algo general, sino como algo sectorial. De hecho, ya esto estuvo en los proyectos de reforma laboral de Triaca, en el 2017, y se corría el rumrum de que algunas organizaciones sindicales no lo miraban con tan mala cara. Porque, de hecho, se planteaba que iba a ser un fondo coadministrado por las cámaras patronales y las organizaciones sindicales. Entonces, yo no creo que se tiren a una reforma para cambiar el 245 de la ley de contrato de trabajo, la indemnización por despido, de manera generalizada por un fondo de cese laboral. Sí me parece que pueden ir intentando algunos fondos de cese sectoriales. Se hablaba mucho de la idea de instrumentarlo primero en gastronómicos. Ahí va a depender un poco de la muñeca política que tengan para implementarlo y de la capacidad de resistencia que tengamos los trabajadores y trabajadoras frente a ese tipo de movidas. Porque el problema de esos fondos de cese laboral no es tanto que te reducen lo que vos cobras cuando el empleador te despide. ¿Cuál es el problema? El problema es el mecanismo disciplinador que genera eso. Imagínate, vos sos una trabajadora de un restaurante y tu jefe te acosa. ¿Cómo haces para reclamarle algo si para esa persona el despido no tiene ningún efecto? Lo que te dice es, andate, total, a mí me sale gratis, ya lo pagué. Ya lo pagué yo con mi aporte de todos los meses y con lo que toda la actividad aportó todos los meses. Entonces, la posibilidad de hacer reclamos, la posibilidad de organizarte es mucho más difícil en un mecanismo donde el despido deja de tener un efecto disciplinador para ese patrón, para ese jefe. Puse el ejemplo de un caso de acoso laboral, pero lo podrías pensar en términos de la organización colectiva. Yo me estoy organizando con mis compañeros, mis compañeras y el empleador que ve eso agarra los dos, tres cabecillas y dice, antes de que esto crezca, me lo saco encima. Total, esto no tiene ningún costo. Ese costo ya se socializó entre todos los empleadores a partir del pago de ese aporte. Y ayudaría eso, porque uno de los argumentos que dan desde la oposición es, nosotros queremos ir a este modelo porque eso ayudaría a que las empresas y demás tomen más gente. Ahí el ejemplo de la construcción es bien interesante porque un mecanismo que ya funciona no generó más empleo en la construcción. Vos lo que ves en la evolución del empleo registrado en la construcción, porque recordemos es uno de los sectores que tiene mayor cantidad de empleo no registrado, es decir, la mayor flexibilidad para el despido no te aumentó el registro. Pero además, vos lo que ves con la evolución del empleo es que lo que genera este tipo de mecanismos es un ajuste muy rápido al ciclo económico, a los cambios del ciclo económico. Cuando hay crecimiento económico, el empleo en la construcción crece rapidísimo, pero cuando hay caída de la actividad económica, el empleo en la construcción se desploma. Entonces, lo que termina generando es una especie de just-in-time, que los empleadores lo usan para las materias primas, es decir, yo tengo la menor cantidad de materias primas disponible porque lo que quiero es tener la menor cantidad de capital ocioso, hundido en materia prima, entonces yo tengo todo un arreglo con mis proveedores para que si necesito más materia prima, me manden más, si necesito menos, me manden menos. Bueno, esto es el mismo esquema con la fuerza de trabajo. Claro, y en tanto clase, entonces los laborantes reciben menos guita. Quizás cada uno individualmente sí, pero todos esos que son como un sobrecosto, parece que quiero optimizar, dejan de cobrar. Lo vimos clarísimo en la pandemia. A ver. En la pandemia, si vos ves la evolución del empleo, en la construcción fue uno de los sectores donde más cayó, aún a pesar de la prohibición de despidos. ¿Pero por qué? Porque se negociaba con el trabajador, te vas, hacemos una renuncia, total, vos te llevás ese fondo, y a mí, ni siquiera necesito el ATP, porque vos te vas, te llevás este fondo y después a los 3, 4 meses te contrato de vuelta. Y lo vimos muy fuerte, cayó muy fuerte el empleo en la pandemia en los primeros meses, a pesar de todos los mecanismos, la prohibición de despidos, y luego volvió a crecer cuando la actividad económica se recuperó. Con lo cual, el efecto neto no es un crecimiento del empleo, sino que le permite a las empresas ajustar al alza y a la baja de una manera mucho más rápida, que es, obviamente para las empresas, una mejor utilización de sus recursos, pero trasladando ese costo sobre la inseguridad laboral de los trabajadores y las trabajadoras, que es la inseguridad sobre nuestros ingresos, sobre nuestra vida, sobre la posibilidad de planificar, hay otro montón de cuestiones que van incluso más allá de la cuestión laboral. Luis, ¿qué hizo que los laburantes que votaron por Javier Milley se distanciaran tanto de esas herramientas que los protegen, como son los sindicatos o las leyes laborales? ¿Qué autocrítica le cabe hacerse al movimiento sindical por haber perdido esa confianza, perdido ese vínculo que hace que hoy, por ejemplo, un pide que pedalea en una plataforma de delivery, sienta que nadie lo ampara, que nadie lo protege y que el Estado, más que cuidarlo, lo estorba, lo molesta? Algo que estuve tratando de buscar esta semana era algún estudio, alguien que hubiera indagado, aunque sean encuestas cualitativas, estudios cualitativos, sobre la relación entre el voto a Milley y la inserción en la estructura ocupacional. Yo te pregunto, te hago el ejemplo de Rappi porque vi ciclistas, no sé cómo decirles, deliveries de Rappi y de pedidos ya con carteles de Milley Presidente en la mochila térmica. Sí, sí, es casuística, claro. No, no, pero es clarísimo porque la estructura sindical tradicional en nuestro país está construida sobre un modelo de pleno empleo formal de los 40 en adelante. A los 50, claro. Fábrica, línea de montaje, obrero, obrero. Viene de antes, estamos a punto de cumplir 150 años de la primera huelga que hicimos los trabajadores en este país. La primera huelga en general tiene 120 años, viene de mucho antes. Pero la estructura sindical se institucionalizó, se consolidó en un modelo de pleno empleo formal. Entonces, esa forma de organizar el trabajo en nuestra sociedad que se mantuvo con modificaciones pero básicamente era la estructura predominante hasta mediados de los 70, cambió, empezó a cambiar y cambió muy fuerte desde mediados de los 70 en adelante. Eso para los sindicatos tradicionales, digo, los sindicatos tradicionales, la mayoría de las organizaciones sindicales hace que hoy estemos representando a una porción más chica de trabajadores. Una porción que sigue siendo mayoritaria, o por lo menos la mitad de la fuerza laboral de nuestro país somos trabajadores y trabajadoras formales en el sector público, sector privado. Pero hay una mitad que no. Entonces, la pregunta que me hacía mientras vos hacías esa reflexión era, bueno, ¿qué trabajadores, qué trabajadoras son las que mayoritariamente fueron a votar a Javier Milley? Obviamente, digo, lo votó una de cada tres personas. Esto implica que muchos trabajadores, muchas trabajadoras registradas lo votaron. Claro. Pero me interesaba ver esa discusión porque posiblemente uno de los problemas de las organizaciones sindicales fue que algunas no quisieron, otras no pudieron, otras lo intentaron y tuvieron un éxito parcial, pero es muy difícil, fue muy difícil organizar, afiliar, representar a todos esos trabajadores, trabajadoras que quedaron por fuera de ese modelo de empleo formal a tiempo indeterminado, de pleno empleo. ¿Pero hubo intentos? ¿Alguien intentó? A ver, desde los 90 tenés la CTA que dice el trabajador no es el trabajador que tiene un recibo de sueldo, es toda aquella persona que vive de su trabajo, que quiere vivir de su trabajo, que no tiene empleados o empleadas en relación de dependencia. En los 90 eso estaba muy ligado a la desocupación y a las organizaciones de desocupados, pero es un modelo que se refleja o se puede replicar a una situación donde el desempleo bajó mucho, pero bajó mucho a costa del crecimiento de esa forma precaria de inserción en la estructura ocupacional. Vos contabas el caso de Rappi, pero lo podemos ver en muchos sectores. Toda la feria alrededor de la terminal de retiro, que es infinita, que se mete en el barrio 31, o no sé, la de San Francisco Solano, son lugares donde labura mucha gente. Absolutamente. Ahí los que han tenido más éxito en organizar son organizaciones de la economía popular, no es un término que me guste mucho, pero se va a entender. Que sí se metieron a organizar a esos trabajadores y a esas trabajadoras que sí tuvieron éxito y que de hecho se reivindican como organizaciones sindicales. En la CTA está la Federación Nacional del Territorio, está la UTEP que pidió afiliarse a la CGT, son organizaciones que agrupan, que intentan representar ese grupo de trabajadores y trabajadoras con mucha mayor dificultad. Todo el mecanismo institucional está pensado para la representación de ese trabajador formal, varón, blanco, que tiene su mujer trabajando en la casa y dos niños, uno varón y una mujer, y un perro. Está pensado un poco con esa lógica. Pero bueno, las formas nuevas además se enfrentan con necesidades materiales muy distintas. No es lo mismo la necesidad y la urgencia material que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, que tenemos nuestro puesto de trabajo con relativa estabilidad, con un sueldo que puede no alcanzarnos, pero que es bastante superior al de estos grupos, al de estos sectores. Y además pensar en la materialidad de ese pibe, esa piba que pedalea una bicicleta y que su ingreso depende de cuánto pedalea en el día. Sí, claro. A ver, esta idea de yo me la gano con mi esfuerzo, prende muchísimo. Sí. Muchísimo más que alguien que está en una línea de montaje y que se ve con otros, en una fábrica, en una industria, te ves con otros y vos ves que tu trabajo depende de lo del otro y depende de lo del otro y que en realidad no es que la cantidad de veces que vos martillas o la cantidad de tornillos que vos ponés es lo que hace la diferencia. Sos parte de esa organización colectiva del trabajo. En la medida que esto no se ve tan claro, porque ese pibe, esa piba que pedalea en Rappi y no lo ve tan claro, porque su materialidad no se lo permite ver, que pasa lo mismo con el que tiene una aplicación para andar en un auto o pasaba lo mismo con los taxistas, que históricamente se decía que eran los más individualistas, aún estando organizados en un sindicato y demás, pero de vuelta, porque su propia materialidad del día a día los hace enfrentarse al proceso de trabajo de otra manera. Qué interesante. Luis, vos acá en el libro contaste todos los paros generales que hubo, ¿no? Las huelgas generales de toda la historia argentina. A ver, no todos los paros generales, obviamente las huelgas generales son un momento de organización y de enfrentamiento, son un momento de liberación. Una huelga general es una fiesta. Sí, yo el otro día estaba tratando de explicarle a mis hijos cómo es una huelga general, porque claro, no vivieron ninguna. Creo que al final del macrismo hubo una, pero... Durante el macrismo hubo un par bien interesantes. De hecho, hubo cinco, si no recuerdo mal, y dos o tres fueron, algunas incluso en contra de lo que opinaba la CGT. Claro, me acuerdo de la que voló el atril. El famoso pone la fecha. Pero eso no era antes de que pusieran la fecha. Eso fue antes, después la pusieron la fecha. Claro. Sí, claro, claro. Pusieron la fecha y ahí le hicieron volar el atril los que estaban más enojados, como que querían más, discursos más enérgicos. Claro, a ver, de hecho tuvieron que refugiarse en la sede de la Federación de Comercio, salieron medio disparando del escenario, pero bueno... ¿Eso qué fue, 2018? Eso fue 2016, me parece. 2016, 2017. No, no, eso es previo a diciembre del 2017. Ah, mirá. Eso es... Antes de, claro, las grandes protestas contra la reforma previsional. Exactamente. Y eso también es una característica bien típica de la historia de la organización sindical en Argentina. ¿Por qué? Porque la estructura sindical en nuestro país tiene niveles centralizados muy potentes, las confederaciones, las centrales sindicales, pero también las federaciones, las uniones que tienen estos dirigentes, cuyo nombre conocemos todos, pero al mismo tiempo tienen muchísima estructura, muchísima presencia en los distintos, con las seccionales, con los sindicatos locales, a nivel territorial y después con delegados y comisiones internas en los lugares de trabajo. Y esa estructura que viene de los años 40, que tiene algunos antecentes, incluso anteriores a los años 40, todavía sigue estando y hace que sea una estructura muy potente pero con mucha tensión al interior. Este poner la fecha no es algo novedoso, no es la primera vez que las bases le exigen a las direcciones nacionales que pongan la fecha. ¿Y cuántos paros hubo, por ejemplo, desde la vuelta de la democracia hasta ahora? ¿Paros generales? Sí. Lo que pasa es que ahí depende si contás los de todas las centrales sindicales, si contás solo los de la CTA, los del MTA, ahí depende como lo cuentas, pero estás hablando por lo menos 25, 20 o 25 desde el 83 en adelante. ¿Y cómo te imaginas hoy una huelga general? Porque ahora hace un montón que no hacen, no sé si la última fue ahí 2019 o 2019. Pero, ¿cómo te imaginas hoy una huelga general? Porque yo me imagino, por ejemplo, la proliferación de todas estas plataformas manteniendo con vida un montón de barrios y situaciones que en otros casos se verían como un feriado. Una huelga general no se construye de un día para el otro. De hecho, sería muy difícil pensar una huelga general a un gobierno que recién acaba de ganar una elección y que recién asume. No veo a las direcciones sindicales pensando una huelga general, a ver, tendrían que salir con un programa maximalista, de un enfrentamiento abierto, y aún así habría que ver si eso es factible. Una huelga general se construye. Precisamente por esto que vos decís, si la CGT y la CTA salen con una huelga general el 11 de diciembre de un gobierno que acaba de, por definición, sacar más del 50% de los votos en una segunda vuelta, ahí habría un enfrentamiento que te diría, yo tendría a pensar que serían un poco más prudentes. Lo que sí va a haber es mucho conflicto sectorial. Y ahí, a ver, por ejemplo, en el caso del gobierno de Cambiemos, pensar que la primera huelga fuerte contra el gobierno de Mauricio Macri fue en febrero del 2016, que fue una huelga en el sector público. La convocó a ATE, pero fue una huelga que incluso desbordó a ATE, que tenía que ver con este ajuste en el sector público. Entonces, me parece que sí va a haber más una sucesión de conflictos sectoriales que en algún caso podrá llegar a centralizarse en una huelga general. Pero esto es algo que va a depender mucho de cómo sea la dinámica del nuevo gobierno, que todavía, a ver, estamos dando por sentado que ya ganó mi ley, y todavía me parece que faltan muchas cosas, falta que pasen muchas cosas para ver qué va a pasar el 11 de diciembre. En cualquier caso, es nutritivo leer este ejemplar que tengo en mis manos y que escribió este hombre a quien acaban de escuchar, Luis Campos, La Fortaleza, Sindicatos, Estado y Relaciones de Fuerza, aquí en la Argentina entre el 45 y 2001. Luis, gracias por venir, querido. Gracias, Alem. Y por tu laburo de siempre, ¿eh?